Hola, muy buenas tardes. Ya es el jueves terminándose y la verdad es que queríamos saber qué sucede con los inconvenientes que ha generado el inicio de la planta de trasvase de su funcionamiento y los problemas con el retiro de la basura. Estamos con el presidente de la Asociación de Municipios de la Provincia de San Antonio, el alcalde de Cartagena, Rodrigo García. Bueno, Rodrigo, lo primero, ¿hace cuánto ustedes sabían que esta planta iba a empezar a funcionar? Y luego de eso, ¿por qué no se avisó que esto iba a pasar? Bueno, primero, es algo que hemos venido, el objetivo principal a partir del 2013 de la Asociación de Municipios de la Provincia de San Antonio, específicamente como alcalde de la Comuna de Cartagena, es el cierre del vertedero. Esto comenzó en un trabajo del 2013, comenzamos a gestionar recursos para poder implementar esta planta de estas bases. Esos recursos se pudieron adjudicar en el 2015, que fueron cerca de 700 millones de pesos para camión, caja, y por lo tanto era algo que ya el vertedero de la Comuna de Cartagena, más de 50 años, además que el vertedero está sobre otro vertedero más, que es Exco Inca. Y el peligro de la quebrada Yoyeo y esto que se ha hablado durante 15 años, de hecho, cuando tu papá era alcalde, yo lo entrevisté, ¿por qué le iba a cerrar el vertedero? Pero lo que te pregunté es otra cosa, ¿por qué si ustedes sabían que esto iba a empezar, no avisaron para que la gente no sacara la basura de la calle? No, la verdad es que fueron varios factores que existieron inconvenientes, el cierre del vertedero, la Ceremia, lo de que todo para el 30 de abril. Obviamente se reunieron varios factores, un fin de semana largo, la planta de trasvase indudablemente está en un proceso, en una marcha blanca. Hemos superado ya esos inconvenientes con respecto, hay que mejorar, indudablemente, hay que mejorar, pero lo importante es entregar la tranquilidad a toda la provincia de San Antonio. La verdad que esto, obviamente, que era algo necesario para la provincia, que es una de las comunes, una de las provincias más visitadas turísticamente en Chile, y esperamos ir subservando en conjunto con todos los alcaldes de la provincia de San Antonio, que aquí todos tenemos la mejor disposición para que esta planta de trasvase funcione y funcione correctamente. Es un proceso, obviamente, y en ese instante nosotros hacemos un llamado a la comunidad para que vaya disminuyendo la basura poco a poco, porque en realidad es una tarea de todos. Sí, y es una cuestión de largo aliento, pero todavía no me contestas, porque si sabían que esto se cerraba el 30 de abril y que desde el 2 de mayo iba a estar la planta de trasvase, no se le avisó a la gente que fuera más cuidadosa con el retiro de los residuos, aquí donde estábamos parados hubo basura durante dos días. Bueno, primero, ahí, todos los alcaldes de la provincia de San Antonio sabían perfectamente del cierre del vertedero, por lo tanto, las políticas públicas y en vez de la comunicación con la comunidad la ejerce cada alcalde. Por lo menos en la comunidad de Cartagena han visitado la planta de trasvase, grupos ecológicos, vecinos, etc., y sabían de que esto iba a suceder. Ya, pero la comunicación de que esto estaba pasando la hizo la asociación de municipios, y entiendo que tú estabas acá no como alcalde de Cartagena, sino como presidente de la asociación. Por lo tanto, ¿por qué la asociación no dijo avisemos a la gente? Si es el punto. No, correcto, esto se viene avisando desde hace mucho tiempo, Juan. No es algo que nosotros hayamos dispuesto de que, por arte y gracia, esto se cerró el 30 de abril. Esto se venía haciendo hace mucho tiempo, en conjunto con todo el alcalde de la provincia, y la verdad que toda la información debía bajar por intermedio de cada municipio. Entonces, la responsabilidad de cada municipio es lo que estaba pasando. De ahora en adelante, entonces, nos quedamos con esta recomendación, tratar de producir menos basura, y que la gente entienda que pueden haber todavía algunos desajustes, me imagino, porque esto empezó a funcionar esta semana. No, lógico, yo creo que esta es una planta, primero, es única en Chile, es un proyecto bastante innovador, y es un proyecto, además, que le va a hacer muy bien a la provincia de San Antonio, específicamente a la comuna de Cartagena. Mientras se busca un terreno para una planta de transferencia, ya de forma definitiva, obviamente que es complejo, porque no es una situación que hay un proceso de impacto ambiental, etc. ¿Y como las cárceles, nadie quiere una planta de transferencia de basura? Todos queremos sacar la basura, todos queremos tener a los delincuentes, pero cuando existe algún proceso de compra de terreno en alguna parte, todos los vecinos inmediatamente hacen con todo su derecho, tal vez, las manifestaciones correspondientes. Pero el llamado es que es un proceso del cual tenemos que ir subsonando algunas observaciones que hemos encontrado en este proceso, pero es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo y esperamos, obviamente, que esto es por el bien de la provincia de San Antonio. Oye, y como dato nomás, Rodrigo García, presidente de la Asociación de Municipios, nuestro canal, nuestra radio, y estoy seguro que los diarios de la zona habrían estado muy dispuestos a avisar a la gente que esto iba a pasar, si ustedes lo hubiesen dicho la semana pasada. No, la verdad es que nosotros hemos venido trabajando y hemos venido informando, además, de este proceso de la planta, hemos hecho, el intendente vino a entregar los camiones, se conoció la planta, hemos estado en ocho punto de prensa con los alcaldes de cómo funciona esta planta de estas bases, y hoy día lo que queda es la disposición de las personas, obviamente, a cumplir con esta labor de todos, de todos, en colaborar para que en la provincia de San Antonio haya menos basura, y no que es la provincia de San Antonio, sino que esta basura se traslada al muelle. Bueno, te agradezco esto, y lo otro, después conversaremos qué va a pasar con el vertedero y toda esa área, que genera, además, tanto riesgo para la quebrada de Huellido que llega a la playa de Chile. Sí, la verdad que es importante que la empresa ahora cumpla con el cierre del vertedero, con este proceso de ir poco a poco disminuyendo, pero lo importante es que la planta de esta base está funcionando, obviamente, con eso tenemos que mejorar muchas situaciones, en las cuales hay un proyecto y protocolo establecido por todos los municipios, y esperamos, obviamente, cumplir y estar a la altura, obviamente, de lo que hoy día los nuevos tiempos exigen. Gracias por esta explicación. No, gracias a ti. Rodrigo García, presidente de la Asociación Provincial de Municipios de San Antonio, haciendo las explicaciones sobre lo que había ocurrido durante esta semana con los problemas en el retiro de la basura, sabemos en el TAO, también aquí en San Antonio, ustedes lo vivieron, nos llamaron para que reporteáramos este tema, y aquí está la respuesta. Seguimos en el estudio, Luis. Gracias. Gracias.